Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Fiel de ángeles, tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Cada tarde, mi vida behind, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas. Cada tarde, doy can sentido fiel de ángeles, ¡Escondidas, amigos, sabias, y comas 115 de desde NOVS. El amor поддержivo, contraıYE bicicletas, llama 360 de todos los oscanos. Dicirte quiero, decir amor no significa que todo el mundo se acondidas. A ESICIONAL DE AMOR directamente, canada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos todo vivo. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego. No perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por allí. Si es preciso sufrir, llorar o morir, tú no es el alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son amor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son Un dolor, yo necesito saber Si quieres ser mi amante Un dolor, yo necesito saber Cuando sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas de oro y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un desierto Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor La, 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 la Hey! Perfúrame Si vivo más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí A veces Perdóname Perdóname Si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname y no busques un motivo o un porqué. Simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero eres tú. Perdóname. No solo tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Solo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? ¿Volverá a quedar mi piel dormida? Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Hoy 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 te quiero más todavía Antes de ser mía Yo te quiero más todavía Hoy te quiero más todavía Solo tú Hoy te quiero más todavía 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 Siento celos Es seguro que son celos El amor es tan tranquilo Tan tranquilo Como un beso Siento celos Que es igual a decir miedo Y por qué no Tal vez sin celos Tal vez sin celos Nuestro amor No sea completo Celos de una sombra En tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor Y tu cuerpo Siento celos Siento celos Siento celos Ni de macho Ni de macho Ni de macho Simplemente de amor puro De tristeza Y desconsuelo Celos de los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Pero se hace dulce Sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace Tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Que es igual a sentir celos De que notas en mi cara El maldito amor que siento Celos cuando escucho Una llamada Según tú equivocada Y me dices Ahora vuelvo Celos de los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento Que te quema Que te quema Fuego lento Que me hace Tu enemigo Celos de los ojos Celos de mi amigo Celos de mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Menos ese dulce Sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace El amor de mi vida Has sido tú No solamente yo Todos te damos las gracias 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 Siempre Me duele más Dejarte a ti Que dejarte a ti Me duele más Tu abrigo Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo Ni te quiero Ni a nadie Me pienso entregar Sería inútil Tratar de huir Porque a dónde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Tus gemidos Tus restos Tu risa Y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Has sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para más? Si yo prefiero Si yo prefiero Estar atrezo de ti Quizá no supe Encontrar la forma De conocerte Y hacerte feliz El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Hice míos Tus gestos Tu risa Y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Has sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso Solo puedo entender Por qué contigo Te pude perder Que de pronto Me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio Y tu despedir El amor de mi vida El amor de mi vida Sigue siendo tú 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 como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Y conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y de la muerte a pie. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz y se apodera de mí. La quiero a morir y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soldar. No quiero soldar, no quiero soldar, la quiero a morir. Cuando tremo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un solo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir. La quiero a morir. La quiero a morir. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel, olor de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve llébre que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor, te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba. Y en su sitio habrá un vacío, grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. En mi casa y en mi casa y en mi casa y en mi casa. En mi casa y en mi casa y en mi casa y en mi casa. Por más que intentes huir y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó. jamás jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le abres a diario, me recordarás. donde estés, donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mi guía y buscarás la de él. jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras. con quien estés, amor mío, he decidido volver. con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario. con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le demuestres lo contrario y le demuestres lo contrario. con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía. con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, donde estés, y con quien estés. con quien estés, 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 Has vuelto a venir, guarda tus manos a ti y a Dios que le escuche tu voz Has vuelto a venir, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en amor La huella de tu canto es chorra y te es Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La huella de tu canto es chorra y te es Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es campo Has vuelto Melina, guarda tus manos a ti y a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en amor La huella de tu canto es chorra y te es Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La huella de tu canto es chorra y te es Melina Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel, ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora si no se va a butchero Y ahora me Dejas como si fuera yo cualquier cosa Y por eso es Deja, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora Si me dejas ahora Si me dejas ahora Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura caríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúrame con su piel Amor mío hasta el final Contigo, 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 contigo Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Abre tus házas y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío hasta el final ¡Suscríbete! 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 Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Yo voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Yo sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú Tú tenías mucha razón Hoy le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú Tú tenías mucha razón Hoy le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver 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 ¡Gracias! 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 a pensar en ti y ya te tengo yo tengo una patata que está creciendo y tengo tanto que darte y todo se está perdiendo mi vida y camina sobre una yo he nacido para sufrir porque he nacido para ti y si volví a la fe y volví a la fe y si volví a la fe no hagas caso de lo que digo y déjame quedar con ti un lado o siempre contigo vas buscando amor por otros caminos acuérdate de mí soy tu mejor amigo niña del mar soy tu mejor amigo con el alma entre los dientes con la fe medio invidente con un soplo de ansiedad puedo dibujar a oscuras beso a beso tu figura cada raspo de tu piel cada línea cada línea cada ruga allí sombra aquí blancura el sabor de cada poro se hace lágrima a mis pies fíjate si he sido fiel tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo se hizo el silencio entre tú y yo te fuiste sin contar conmigo y como un eco del vacío se proyecta en torno mío cada timbre de tu voz tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón cada lapso cada instante acentuada más palpable milímetro a milímetro el verso se hace amor y me fundo en tu otro yo tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo se hizo el silencio entre tú y yo te fuiste sin contar conmigo y con el alma entre los dientes con la fe de un invidente con un soplo de ansiedad puedo dibujar oscuras beso a beso tu figura cada rasgo de tu piel audio audio jungle audio jungle audio audio jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Singing Audio Audio Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur 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 Uriah Chancur